Dispara la Chaki, inmediatamente recibe quien? La flaquita, la flaquita con quien? Con aceite que está en todos lados Con quien con la Chaki de nuevo, haciendo ese intento pero no lo logra señores El punto pertenece ahora a la fantástica Ventada de 10, de 2 perdón 10 a 12 Ahí está de nuevo la Barbie señores La Barbie y la cruza con quien? Con la Chaki, la Chaki se la coloca aquí en la rústica La pone en juego con quien? Ahí cortada de nuevo Con quien? Con la aceite que está por aquí, por allá De nuevo señores Allá vemos con quien? Con Mírcala La cruza, de nuevo Ahí está la aceite, se lo coloca de nuevo señores La aceite, la cruza, otra vez la Chaki por aquí De nuevo, con la pelirroja señores Inmediatamente, bonita la jugada La muchacha está motivada Haciendo ese intento pero no lo logra, consigue señores 11 por 12 Ventaja de 1 Para la fantástica Ahí está de nuevo Ahí está, el party inmediatamente Recibe quien? La Barbie y la cruza Con quien con la Chaki? Para atrás no, es para adelante